Música En el Semillero de San Miguel, ni el frío, ni la lluvia los para. ¿Cómo es tu nombre? Brian Falcón ¿De qué edad tenés? 19 ¿De qué barrio fue? De Alberdi, José C. Paz ¿Qué puesto? De 5 Justo esta canchita para vos Justo Justo, me quedó justito ¿Hay que poner y jugar o pones solamente? Depende de cómo esté la situación, si el partido está picante, bueno, hay que poner La mentalidad es todo, ¿no? Sí, sí, todo, totalmente Tienes que salir a ganar, querés ganar Sí o sí, a ganar, siempre ¿Cuál es tu figura? ¿En qué te mirás? A ver, algún ídolo que tenga Inhiesto No, nada, nada más Bueno, que tengas éxito Bueno, muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día, delgado Gabriel ¿Qué edad tenés? 20 años ¿De qué barrio? De Burlingham ¿Qué puesto juegas? Defensor central Ahí, no hay que... Sí, bueno, cuando se puede jugar, se juega, si no se raspa Muy bien ¿Y de arriba qué tal? No, bien, bien Bien Sí, venimos con poco gol, pero bueno Jugamos pocos partidos también, pero bueno, en el transcurso del torneo esperemos meter alguna ¿Cuál es tu ídolo? Me gusta mucho Sergio Ramos Ex Vale, gracias ¿Cómo es tu nombre? Buen día, Churrolin Leandro ¿Y qué edad tenés? 18 ¿De qué barrio? De Ricardo Rojas, Pacheco ¿Y de allá te venís todas las mañanas? Sí, igual no es mucho viaje, tranquilo Está cerca ¿Y de qué puesto? 5 También, hay que raspar, ¿no? Y cuando se puede, sí Cuando hay que raspar, se raspa ¿Y cuando hay que jugar también? Y cuando hay que jugar, se juega también Se juega Sí, la dos cosas ¿Cuál es tu ídolo? Gago Una más simple Gracias, éxito Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Santiago Ábalos ¿Y cuántos años? 20, perdón ¿De qué barrio? Acá de Villavista, está cerca ¿Y de qué puesto? De 9 Arriba No sos muy alto ¿Pero saltás bien? No, no, pero bueno Me gusta mucho jugar por ahí Al lado del 9 Pero cuando, bueno Cuando no hay otro 9 más alto Y me tiene que tocar hacer el trabajo arriba Lo hago ¿En qué figura te mirás? A ver, ¿cuál es tu ídolo? Y me gustan muchos jugadores Que van Tienen velocidad Me gustan mucho Falcao Agüero Agüero Higuaín también me gustan mucho Los movimientos que tiene Higuaín Me gustan mucho Que tengas éxito Bueno, muchas gracias Bueno, cerramos con vos ¿Cómo es? Mi nombre es Rodrigo Alba ¿Qué puesto en la calle? Un juego de dos Soy el capitán del equipo El central ¿De qué barrio sos? Yo soy allá de Palomar En Palomar tengo un viajecitas acá Pero vale Lo vale la pena el sacrificio Cumplir el sueño De llegar allá a primera Que es lo más lindo que hay Y nada Mi jugador preferido es Sergio Ramos Me parece un jugador con mucha actitud Con un peso en la cancha Que es importante Y nada Hago el sacrificio Vení todos los días Allá para Para ver si puedo cumplir el sueño De llegar allá Y lo más lindo Como te dije ¡Gracias! 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 ¡Gracias!